Vamos a hacer un maquillaje Pero primero vamos a escuchar el caso de la vida real de esta familia Que en la cocina Le echa ajito Y un Tresito de cebolla De fondo tenemos el programa de mujer casos de la vida real La cocina con Geronimo Ah la cocina con Geronimo Las tomates, las perejilas que estamos Lupita Avila, saludos Antes de empezar este tutorial De belleza Vamos a tomarme mi bloqueador de testosterona Que ya no lo estaba tomando pero Como se me acabaron las hormonas Pues voy a tomarlo Esa es una limonada que hizo Bebesaurio Es que se inflan Mira, si se inflan Vamos por así que así Bueno ya andale Grandecita También como les he hecho Van a pedir más Van a pedir más Más, pedir más Como si hubiera Para la vendimia verdad Bueno Vamos a ver Juicy Hola Devani Melo Avile Estamos así Estos las tortas Estoy muy bien Le puedes poner poquito aceite en el coma Para que Sepan que Queden más ricas Más grasositas Están haciendo Están haciendo ¿Cómo se llama? Gorditas Bebesaurio y la Bebesauria Mónica Alejandra Hola Gracias Cristina Villa Chávez ¿Qué haces? Me voy a maquillar Luna Altair Hola Saludos desde Sonora Gusto saber de ti Gracias Luz Margarita Rosales Saludos Margarita Inés Santiago Hola Hola José García Tesorita ¿Qué estás tomando? Es agua limonada ¿Qué le hice? Que me preparó Bebesaurio Para la comida Bueno Nos preparó Ay Está haciendo un calor De los mil demonios Tesoritos Primero mucha lluvia Bien rico Bien padre Y ahorita nos ataca Una ola de calor Impresionante Que Se siente como si El fin del mundo Fuera inminente Algo Donde Ahí ya Caes los ticos Y ponte a maquillarte ¿Por qué me voy a maquillar? A ver Dime No pero Pues ya ni modo Es la primera vez que hacemos esto ¿Qué hacemos? No creo aquí estoy No está haciéndolo Ya solo Ay le vas a quitar el crédito Ah bueno No ayúdale 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 Lo que queda del polvo Miren Por eso Por eso es un maquillaje De De Juitita de Colonia Popular Estás grabando Pepe Ay pueden hablar Que tiene Ay tengo un chorro de calor No sé que embarradero voy a hacer Pero bueno Vamos a empezar Ya Ay me falta ponerme Más Más poquita De De polvo Es que yo No estoy usando Ay Que escándalo Este Le andan echando agua al aceite Ay Se quemó Bebesaurio la pancita No estoy usando este Maquillaje Porque Con el calor que hace Tesoritos Pues no me va a durar el maquillaje Ando hasta sin brasier Que vergüenza Deja que se cosa bien Pero se quita lo del medio no 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 Se abre Si es que debe dejar que se cosa bien Porque tiene que estar a fuego No fuego tan alto Debe Las gorditas tardan un chorro en coserse Bastante Valdemar Tu primero le dices De una De un tamaño Y lo de otra Bueno Vamos a empezar Ya que me puse Una basecita En En este Ay En que estábamos Ay ya se me olvidó En el ojo Tapatillo Vamos Vamos a utilizar Esta paleta de sombras Sombras nada más A ver La paleta Esta es una paleta de sombras A ver La paleta de sombras Esta Toda Toda La cámara ¿Eh? Pon la cámara Acá está la cámara Hola No, no sales Este Voy a utilizar Este color ¿Eh? Este Para La base De la sombra Como les digo No estoy usando maquillaje Ni corrector Ni nada Porque Porque Quiero que sea un Porque soy mujer Un maquillaje Naturalon Ay naturalon Mira ya quedo bien Vriosa La naturalona No hombre Es lo que pasa Cuando uno se quiere Maquillar naturalon Queda bien exagerada Empezamos a distribuir La sombra Estoy sudando Como prostituta En la iglesia Hija de la verija Quedo bien cargado De este lado Bueno ya que pusimos Esa basecita Nada más ahí En esa parte del ojo No preparé nada Tesoritos Para Para el Para este tutorial Inesperado Inapropiado Ahora vamos a utilizar Este Rosa ¿Qué rosa? Este rosa Este Como un rosa Fuchsia ¿Qué rosa? Rosa mesa Luego la vamos a distribuir Yo antes pensaba Que las sombras Nada más se ponían Así Tesoritos Y ya No Tienes que difuminar Y difuminar Y hacerle Un chorro Bastante Pero mira Como estoy sudando Ay no Mi tutorial Va a ser todo Un fracaso Pero al final Voy a quedar Bien perrucha Bien bonita Les voy a enseñar Cómo delinearse El ojo Para que les quede Levantado Tesoritos Y no les quede Un ojo Así todo Bien feo Me acabo de comer Unas galletas De chocolate Bien ricas Como tres Así que sí No se me den manchados No Ay no 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 Papá va a rescatar La comida Papá rescata comida Papá rescata comida ¿Cómo? ¿Se la robaron o qué? No es que la niña Estaba con tu cosa En la vida Sí Mira se te está quemando abajo Mira 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 Para el demás Es que tienes que poner La mecha bajito Es que ella la que le pone A la misma el tota No pues si le pones Al tota Se van a quemar de afuera Y de adentro Van a estar todas crudas ¿Qué? Las gorditas No 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 se te hagan otro picadillo Ah el picadillo también Espérenme Ya está oliendo A gorditas A gorditas A gorditas A gorditas también Me va a secar el sudor Y le tomamos a la limonada ¿Quién más limonada mi amor? Azale Escamilla José García López ¿Quién más limonada mi amor? Andor Sí por favor Dame chiquita ¿Pero vas a hacer más ahorita o qué? Ya hice un chingo Ah bueno Andor Rosy Leija Yuzi Esenema Garcés Ángel Piña Saludos Isa Gutiérrez Melo Áviles Saludos Bloqueador Pues casi no salgo al sol Por eso no me pongo bloqueador Mónica Alejandra Está muy rica esa limonada Lo hice yo Ya saben que lo hiciste tú Lupita Áviles Ya no le estás inyectando No Es que hormonas ya no me estoy inyectando Me estoy poniendo este Miren Me estoy poniendo Me estoy tomando las pastillas de Miren No de Ay ya les he dicho en muchos videos Pero no me acuerdo como se llama Este Son pastillas que estoy tomando Y bloqueador de testosterona De vez en cuando me la tomo ¿Qué hicieron? Padre quema No me vale Padre manda a comprar gorditas mejor Si le compramos a jovita mejor No ¿Cuántos huevos? Tres Valdemar tú haz los huevos Valdemar no le dejes todo A ella No, pues quiero estar acá con las gorditas Ah, bueno Oye, no voy a hablar con los huevos Porque no quiero que se los haga No, no, no Menso ¿Quiere que yo haga los huevos? Ay no Una disculpa Por ese tutorial Donde está saliendo de fondo Todo El show de Polo Polo Para ese Polo Polo Ay no Qué horror Qué vergüenza Estaba ¿Cómo se llama? Síguele Valdemarcita Síguele Hasta el graciosito Anoche estaba viendo muchos documentales de Juani Cruz Hola hermosa Ponte en contacto con Farad Coronel Es para una buena causa Por favor Farad Coronel Pues mejor que él se ponga en contacto conmigo Porque pues yo no sé Hola Devani Salúdame de acá De Pedre En Escobedo Ay saludos para el Pedre Ay Hay muchos muchachos bien guapos para allá Lástima que no soy soltera Ay bebé saurio Sí hay muchos muchachos muy guapos para el Pedre Sí hay Bastantes Puro Ulises de la película Valdemar pero también hay cholillos y de ese tipo de chavos que estaban bien guapos Puro Ulises Yo cuando yo pasé por esa etapa donde se vestían de ese tipo de ropa los muchachos Yo también me llegué Qué oso A vestir así Pero no era ninguna delincuenta ni ninguna pandillera Yo nada más me vestía así porque me gustaba como se me miraba la ropa así cholilla Por eso Yo y mi amiga de Aqueline nos vestíamos así Lupita Hola Devani Salúdame de acá del Pedre Así Servando Higuera Hola Devani Buenas tardes ¿Cómo estás? Me llamo Servando Si ya había visto en el nombre Dice Servando Higuera Gracias Servandito Estoy muy bien aquí tesoritos Con un poquito de calor Luna Altair Saludos ¿Cómo están por allá? ¿Bien? José Hola tesorita ¿Cómo estás? Bien Con un poco de calor Irma Serna Hola Devani Alma Lucero Hola hermosa Devani Saludos Amiga desde Tijuana Saludos hasta Tijuana Ay yo tengo muchas ganas de ir a Tijuana Pero pues A ver quién me invita un día de estos A ir Porque no tengo dinero ahorita Luis Fernando Manrique Saludos desde Sonora Ay saludos de Sonora Ruth Mejía Aquí está mi bebé Alain Tu seguidor Mándale saludos por favor Ruth Mejía Saludos para Alain Alain ¿Cómo estás? Alain Saluditos Besitos Ya comiste Alain Te mando besitos Besitos Jessica Sánchez Hermosa siempre Bueno verte Deba Gracias Patricia Morales Hola te veo desde Chiapas Ay saludos hasta Chiapas David Flores David Flores Hola Linda Pérez Ávila Hola corazón Te seguimos desde Tijuana Ay saludos de Tijuana Orec Orerec Orerec Yo Ay se ponen nombres bien raros Es ahorita Es que uno no puede leer Hola hermosa saludos Dice Orerec Saludos ¿Y los hacemos de harina? Eh Eh Aerin Carolina Carrasco Así te llamas ¿Eh? ¿Hacemos tacos de harina? No Ah que si hacen tacos de harina Pues si si no le salieron No le salieron las gorditas Que vergüenza Si hagan tacos de harina Hombre Servando Higuera Saludos desde Ensenada Ay saludos desde Ensenada David Flores Saludos Yaya Aviles Hola mi tesora Shula Gracias Mariana Villarreal Rebe lindos días Saludos Gracias Eli Morales Hola Me encantan tus videos Gracias Bueno vamos entonces a continuar A poner el delineado de los ojos Que yo no lo voy a hacer Estaba utilizando este delineador Que no tiene nombre Ni tiene marca Ni tiene nada Más que esa cosa que se ve ahí Pero no sé La verdad Pues si Este Si agárralas Como quiera Vale bien barato Dale 23 pesos Este Y pues Eh Ay vale mal Bueno no voy a utilizar eso Porque Porque ya se terminó Entonces voy a utilizar Un lápiz negro No tengo nada ordenado Aquí todo Esa tesorita Cuántos taquitos quieres Cuatro De que De todo un poco Pues de todo un poco Para que no se quede ahí nada Yo no voy a comer mucho Porque no quiero engordar Y para que en la cámara le haces cuatro Y por abajo le haces la otra mano No Nada más cuatro Miren tesoritos Si quieren que el ojo les quede para arriba Tienen que Donde está la puntita de la ceja Mirar Es esa Y luego ya De ahí se van a guiar Como para De ahí bajar Hacia el ojo Siento que quedó muy parada Esa raya La raya dije No la A ver Pero ya cuando abrimos el ojo Queda así Mira Porque si la hacemos Así como va el párpado Si la hacemos así Al momento de cerrar el ojo Se hace una curva así bien fea Y entonces Si la haces así De arriba para abajo así Queda bien bonita Yo no sé ustedes Cómo se maquillan Pero yo Así me maquillo para Para andar aquí en la calle En mi colonia popular Tirando rollos Y cada que me encuentro Mis vecinos Me dicen Ay tú siempre tan guapa Deban Y tan arreglada Ay Deban Y qué bonita Siempre me dicen Mis vecinas Siempre me dicen así Mira Esta quedó diferente Esta quedó como un gancho Así bien raro Porque no la hice derecha Porque no la hice derecha Bueno ahí quedó el delineado No voy a utilizar lápiz acá abajo El dolor de los mil demonios Ay si tesoritas Es que mucha gente dice Que el cambio climático Este Está afectando a muchas A muchos lugares Y si ciertos tesoritos Ahorita las tormentas Son más agresivas Son más feas Y este Y se va a poner peor Porque cada cierto tiempo La tierra Sufre este tipo De calentamiento global O cambio Por Debido a las emisiones De De ¿Cómo se llama? Bióxido de carbono Que se van a la atmósfera Entonces hacen que el planeta Se Se Como que se destruya Y empieza A A la vida De todo el planeta Se Se destruye Como quien dice Sobreviven unas cuantas cosas Entonces nosotros La especie humana Somos una especie joven Que no tiene tanto tiempo En la tierra Y pues Como los dinosaurios También igual Nos podemos extinguir Y como tantas otras veces Que El planeta Ha tenido Calentamientos globales Debido al Al De A las emisiones De ¿Cómo se llama? ¿Verdema? ¿Qué paramos? Ay Vete a la No Del que despiden los árboles Cuando se mueren Bióxido de carbono Este Entonces ya ha habido Cinco de esas en el planeta O sea O sea Tardan millones de años ¿Verdad? Pero eso pasa Cada cierto tiempo Entonces lo que está pasando Que ahora el ser humano Tesoritos Este Con tanta Tala de árboles Con tanta Contaminación De las fábricas Más Lo que sueltan Los volcanes Y todo eso Entonces Eso es lo que está provocando Un exceso De bióxido de carbono En la atmósfera Y va Está provocando El calentamiento global Y se va a destruir La vida en la tierra O sea Que todos Nos vamos a morir Nadie se va a salvar Pero no va a ser ahorita Pero nos vamos a ir muriendo Lentamente En cada catástrofe En cada No sé En las sequías En la falta de agua O que Se le pone un frijolito De al primero Y luego del huevito Sí Y luego también picadillo Y también así Con frijolitos Que sean cinco mejor Ay es que ya vi los guisos Sin behind No Este y si tesoritos O sea No crean que el calentamiento global Es de que Ay porque estás contaminando Porque tiraste una bolsa de fritos Y que Ay no sé Que no te echen mentiras Eso pasa por Por las empresas grandes Que contaminan mucho También nosotros Podemos ayudar ¿Verdad? A no tirar eso Pero no somos Al cien por ciento culpables De tirar una bolsita de fritos O un De ese refresco Sí afecta Porque todo eso Cuando hay corrientes Inundaciones Va a parar todo el mar Y los animalitos Se lo comen Y se mueren Entonces la extinción De los animalitos También afecta En el ecosistema Y este Entonces es una cadena Que si se destruye una Nos vamos destruyendo Lentamente todos Y pues todos en este mundo Estamos conectados Este Todos en este mundo Tenemos un propósito Que hace que el mundo Este vivo Todos Todos merecemos Estar vivos Y todos necesitamos Estar vivos Para que este mundo Continúe Un curso natural Y normal Ay no Me siento bien 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 Empoderada Con toda esta información Que les estoy compartiendo Ni National Geographic Se las da Bueno Ya que pusimos Eso Las pestañas Donde las dejé Se te quemaron Espérenme Busco las pestañas Que tal mis amigos Mi gente Ay donde están Las pestañas Tesoritos Déjeme pongo Un poquito Rimmel Por mientras ¿Dónde está el pestañón viejo? Se me perdieron Es que no recogí nada No puse nada En su lugar Y no sé Ni donde queda Cada cosa Me estoy poniendo Este rimmel En las pestañas Para que cuando Encuentre las mías Ahorita ya me las ponga Y se vean pegadas A mi deseo Así es Solito Cuidemos Cuidemos la vida De nuestro planeta Porque el planeta Es nuestro hogar No hay un hogar Como Más bonito Que el de nosotros Así que Ay mira Aquí están las pestañas Y eso porque La sentí Onde él hice así Sentí algo Unos pelos Dije Ay que Una cucaracha Cucarachón viejo Este Y si tesoritos Debemos de cuidar Nuestro planeta Ay pobrecito Ay pero pues La vida en la tierra No es para siempre Mucha gente cree Que esto es eterno Pero no 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 Un día Nuestra estrella Más importante De este planeta Que es el sol Se va a extinguir También Y ya Nuestro planeta Va a volver a ser Una piedra Oscura Que vaga Entre el universo Y que tiene Que tiene Que tiene Que Estos casos De la vida real Aquí no hay Fingimientos Ni nada Aquí Aquí tengo Este Este Que pase El desgraciado Miren se ven Bien bonitas Las pestañas Así Cuando no te pones Nada acá abajo Y te pones Así El delineado Bien Bien padre Se ven bien bonitas Las muchachas Así Yo esto lo aprendí Espérame ahí Pónmelo Yo esto lo aprendí De las personas Que tengo De contacto En mi facebook De las que se saben Maquillar bonito Entonces este Dije yo Ay como le harán Para que se les vea El ojo así de bonito Pues ya Ya mire como se maquillaban Y dije yo Ay bueno Así lo voy a hacer Se les vea el ojo alegre Dice Fabi Fipusi Sécate el cuello Bellacasoto Saludos Ay tesoritos Pues no tengo servilleta Ah si aquí está la servilleta Si tesoritos Ando sudando Como prostituta En la iglesia Yaya Casoto Dice Very very nice Hola Devani Saludos de Tijuana Oye Mucha gente de Tijuana Rosy Garza Saludos Fausto Hernández García Saludos Brenda Estrada Hola Devani Cintia López Saludos Sandra Garduño Presente Lidia Ramírez Fan destacado Dice Ay ella bien destacada Hola hermosa Saludos desde Michoacán Yumi Flores Tesoro Te adoro Saludos desde Puerto de Veracruz Saludos hasta Veracruz Hay tantos lugares que tenemos en México Tan hermosos tesoritos Que lo único que me hace falta es el dinero para andar de pata de perro Yo si fuera rica si fuera millonaria y si la gente me mandara dinero así como le mandan a otras personas No hombre yo me la pasaría viajando como perra como perra como perra loca por todo mexico yo tengo muchas ganas de de andar así tesorito visitando pueblitos visitando lugares visitando muchos lugares Eso es mi felicidad en la vida si yo un día muero quiero morir contenta de saber que visité muchos lugares hermosos y que tuve la dicha de respirar aires de otros pueblos de otros lugares miren que hermosa se ve que hermosa estoy quedando ustedes desmiéntanme desmiétanme si estoy quedando bonita miren y luego con este peinado así tipo Selena resucitada Este bien bonita tesoritos que estoy quedando no digan que no porque la de van y es bonita porque se maquilla porque está aprendiendo a maquillarse miren aprendí a hacerme mi ceja a veces me molestaban tantas críticas que ustedes me decían que hay que pinche seca ceja fea naca y que y todo eso bueno a mí si me daba coraje Dice Riri Ra hola Che Cruz hola saludos desde Veracruz ay desde Veracruz me van a dar muchas Lupita Trejo hola Lupita Trejo hola Roxy Vázquez hola Devani desde Guatemala saludos hasta Guatemala El Salvador Honduras Perú Argentina España este Ecuador hay todos esos lugares de por allá estaba viendo un documental de Ecuador y todo eso por allá viven como que entre montañas como que entre un lugar muy apartado la cordillera no sé cómo se le dice ahí ese está bien hermoso tesoritos ese documental está en Netflix creo se llama este Guatemala algo así pero véanlo está hermoso ese documental como vive la gente por allá es un paraíso ay nuestro planeta está lleno de lugares tan hermosos que yo quisiera andar en todas partes Violeta Pave Tru hola desde Querétaro ay Querétaro tengo ganas también de ir a Querétaro Violeta estás hermosa gracias Yumi Flores uff algunos cholos ay sí también guapos unos cholos a mi la verdad o sea pues no me gustaría tener un novio cholo ni andar con un novio así vea y el bebesaurio los cholos los cholos bebesaurio tan guapos no te gustan los cholos bebesaurio tan guapos ya ya lo quité ya lo quité ya lo quité padre bebesaurico enseña sus lonjas pero sigue comiendo bueno entonces este dice abril hola de van y muy guapas saludos saludos cecilia morales hola lis gupan hola saludos de guaymas sonora hay sonora también está hermosa cecilia morales como está bien aquí ardiendo tesoritas de calor ana de león hoy ave desde macal en texas ay saludos está macal en tesorita cristel lúgubre mándame saludos pues ahí está tesorita cristel lúgubre lúgubre dice salud de torreón cristel saludos torreón cristel hermosa cecilia morales saludos chicas la sandra ortega hola como puedo hablar contigo quiero ayudarte con algo comunícate por favor y mi hija ahorita mismo le tomamos screenshot screenshot y ahorita nos ponemos en contacto contigo para que nos ayudes me hago muy vividora así como una persona hay si deben su ayuda no 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 ustedes mándenme dinero a que tiene que tiene que tiene si ustedes tienen mucho dinero ustedes compártanlo conmigo les va a rendir más no no es cierto no es cierto no yo porque quiero viajar yo porque quiero viajar tengo ganas de viajar yo no pido para ropa ni para comida ni para nada yo quiero para viajar para andar de pinche pata de perro y hacerles un chingo de videitos allá donde ande voy a andar joteando y todo bien padre tesoritas en toda la república mexicana bien a gusto mostrándoles lugares turísticos y este y para mí es algo bien bonito yo yo no les voy a pedir dinero que para ay comprarme ropa yo así puedo andar con mi ropa de viejotita de colonia popular ay pamela chup estreno quedada pero jamás derrotada ya jota ya estrenar vídeo vamos a verlo ahorita un sorte que acabemos luz aucedo hola lupita cortez hola de van y bendiciones gracias damaris blue hola gerardo gonzález hola un gran abrazo damaris blue garcía lalo saludos salinas victoria saludos tesoritos ándeles si tienen mucho dinero pónganse en contacto conmigo y me mandan poquito para un viaje que les parece si me aventó un viaje y ustedes me dicen a dónde los que me manden dinero si me van a dar mucho dinero ustedes me dicen a dónde a qué lugar tienen que vaya yo voy y grabo vídeo y todo bien para dónde ande y este y les mando salud a todos los que me mandan el dinero este miren tesoritos hice un vídeo donde andaba preguntando sobre pamela chup verdad entonces tuve problemas tuve problemas con ese vídeo porque porque algunas personas empezaron a decirme cosas de que de que si yo este quería llamar la atención saludos tesora ahí se van muy rápidos los los comentarios pero me esté me estaban diciendo algunas personas de que hay de m y este quieres como dijo quieres hacerte famosa a costa de pamela chup no fíjense porque yo he grabado con personas bien importantes que que han sido bien reconocidas que han sido bien famosas como está está la primera persona con la que grabé famosa que en realidad es muy conocida y la verdad no lo voy a negar es débora alivas de ahora este es la primera persona con la que yo grabé y no era porque me quería colgar de su fama era porque yo la admiraba mucho como era y todo la segunda persona quien fue la gilbertona hay porque la gilbertona yo veo sus vídeos o sea yo cuando quiero grabar con alguien es porque yo realmente he mirado sus vídeos y me gusta su contenido a la débora yo si le anduve diciendo que quería grabar con ella que quería grabar con ella en la jota bien buena onda si aceptó la gilbertona pues sus representantes también fueron bien lindas personas este no me negaron grabar con ella o sea a pesar de que o sea las que les estoy mencionando fueron personas súper famosas la gilbertona pues todavía lo es la debora pues todavía lo es pero una cosa es que no tenga tantas vistas en youtube y otra cosa es que no sea famosa la jota es famosa este y y las las siguientes personas que esté con las que grabé fueron con las perdidas las perdidas muy alegres las chicas y todo a ellas pues nunca me puse yo de acuerdo ahora me voy a poner el delineado de la boca vamos a hacer un delineado bien bonito que resalte con las perdidas yo nunca me puse de acuerdo yo nunca hablé con ellas porque pues igual nunca me contestan porque pues no soy un pelado mamado bueno te iba si no de hola me contestarían las mendigas son bien pirujas las pérdidas también pirujas no tú no no yo no yo no debes abrió la vuelta este y quiero que se me vea la boca más grande los labios así que me voy a delinear desde abajita está en picosa entonces está solitos la tercera persona fueron las perdidas entonces este las perdidas también se portaron muy linda gente conmigo o sea muy accesibles las jotas y como que de repente si sentí como que no les caí bien pero eso es lo de menos que tiene y que tiene que tiene ellos si a eso fue lo que yo sentí porque después les escribí en su face y nunca me contestaron pero que tiene tuve el privilegio de conocerlas en personas porque pues yo las veo sus vídeos y todo y son son lindas gente bueno no las conozco como para decir que son buenas gentes pero si este si se portaron bien en mi vídeo y tiraron mucho rollo para que mi vídeo ahora la tercera la cuarta persona con la que grabé vídeo es que yo les digo que sobre todo donde yo pongo el ojo pongo la bala la otra persona con la que grabé vídeo fue con el chaparro chenegro o sea el chaparro chenegro estamos hablando ya también de las de ligas mayores o sea es un pero no por eso yo yo le dije hay este vamos a grabar para tu canal o se bueno no tiene canal para tu página o algo o sea yo nunca en ningún momento me quiero colgar de nadie ni nada lo que pasó lo que pasó con débora fue pues fue un lío de de jotillas y si y pues si o sea de lo que pasa pues si mucha gente que la conocía ella se vino para acá conmigo y pues este y aumentaron mis seguidores la verdad y si los he logrado conservar es porque les caigo bien si no no verdad si no ni ni en cuenta este pero el chaparro chenegro sea y no también bien sencillo bien linda persona bien amable el chavo y este entonces este quiero decirles que que ahora si ahora yo tengo ganas de grabar con pamela chup que tiene todos los youtubers este hacen colaboraciones los artistas bien grandes bien famosos hacen colaboraciones entre ellos y este y todo entonces que de raro tiene que yo quiera hacer una colaboración con pamela chup o sea díganme ustedes estoy mal carmen sin llegado la hermosa saludos desde garcía nuevo león en salud está garcía elisa bldz si los invitamos a una fiesta van si los invitamos a una fiesta van claro nomás nos avisan con tiempo y este y nos dicen dónde y si vamos albert hernández manda saludos para el albert nueve dos diez saludos para el albert noventa y dos diez david cortina dice deban y me dio un consejo hace tiempo para cuidar mi cara de la le agradezco mucho gracias de van y hay david cortinas que bueno tesorita bellaca soto era tutorial de belleza o clases de geografía y muñeca iba revuelto todo albert hernández quiero ser tu maya no y mi maya tesaurio no y yo voltea a ver al bebe salio de hola si si me has proviso de salio si me has proviso está con los tacos en chinga bueno sí no nada yo estoy acá platicando con la raza ah el luis gupma estás pegadas en la paleta de sombras ay si las pestañas ya las encontré dice belén guadalupe sandoval las pestañas están pegadas en la paleta así hay gracias lupita ahí están si era cuando andaba buscando mónica parú ruth mejía lupita trejo janet scott cintia lópez yo te sigo desde el 2017 hay pues que fue casi cuando yo empecé gracias hermosa si mira yo me puse este con lápiz café me hice un delineado en los labios entonces lo que vamos a hacer es como un estilo nude nude creo que así se dice y vamos a poner qué color vamos a poner vamos a poner este color en los labios miren es que es así con sombra porque pues no tengo mis labial casi de ese color entonces la vamos a poner así lo siento mi amor no me voy a poner ahí tengo caloxa caloxa tengo caloxa caloxa tôi6 como se estuviéramos debajo de tu colcha calox a chong calor en el chill calm calox a chong Hencho 2018 cha2 Bueno tesoritos Entonces este fue Mi ritual de maquillaje Miren por lo que ustedes pueden ver No estoy usando maquillaje en mi rostro Porque yo me cuido Mi rostro de tal manera Sale negro pero porque es de la costra No es cierto Este yo cuido mucho Mi cutis entonces este No ocupo traer maquillaje Nada más me maquillo los ojos, la boca La ceja bonita y un peinado Así recogidito Miren no traigo No traigo nada Entonces este Para que uso maquillaje Si tengo mi cutis todavía Mi cutis todavía aguanta Ni tengo tantas manchas Tengo ahí una nada más Pero esa se me va a ir quitando Conforme siga usando las hormonas Janet Scott Recuerdo cuando te mandábamos whatsapp Ay si Me gusta mucho cuando me mandaban whatsapp Porque la gente me contaba cosas bien A veces me contaban cositas bien tristes Que les pasaban en su vida Y a veces les podía dar un consejo Dice Irma Tajani Robles Se ve padre tu maquillaje ¿Quién te enseñó a maquillarte? Pues es que yo mirando a las personas Y mirando este por ejemplo A como se maquillan las chicas Que me siguen en facebook Y ya pues fui aprendiendo A maquillarme Mira me veo bien bonita ¿Verdad? Que bonita Que bonita Que bonita Como me quiero Dice Mildred Selene Sánchez Aguilar Saludos Me encanta verte en tus videos Gracias Ochoa García Dana Dice Hola Devani Tus uñas están super largas ¿Cómo le haces para dejártelas crecer? Danos tips Pues nada tesoritos Así me crecen solas Me van creciendo Pero no hombre Las traigo todas destruidas Mira Todas chuecas Mira Mira Unas más largas que otras Nunca me las andan emparejando Ni nada Mira esta Esta está ahí Fea Mira como está toda chueca Porque no me las No me las Y esta también chiquilla No me Nunca me las ando limando Ni nada Entonces me las arreglo Nomás de vez en cuando Me las pinto Y luego ya Así bien bonitas Pero no No utilizo nada Para las uñas Y este Y mi cutis Se conserva así Porque pues igual Nunca lo Nunca me duermo maquillada Nunca O sea Hay momentos que me estreso Mucho y todo Pero Y luego ya me desestreso Yo sola O sea Me pongo a reflexionar A pensar Y ya me empiezo A alegrar yo sola Y este Y ya Mi cutis Está bonito Así No es cierto Mildred Selene Sánchez Aguilar Saludos Desde Tabasco Bella Ay Tabasco Tabasco ¿Qué? Quiero ir a Tabasco También Este es ahorita Está bien Hermoso Para allá Lleve mucho Mónica Parú Saludos Desde Puebla ¿Qué? Si llueve No Para Tabasco No Ahí llegan Mucho las tempestades Ay yo quiero Una tempestad ¿Quieres un cholo? ¿Quieres una tempestad? ¿Quieres viajar? ¿Quieres todo? Quiero también Mirar un tornado En vivo Anoche soñé Que había un tornado Tesoritos Y luego que yo corría Este Corría bien recio Agarraba al bebesario Porque el bebesario Se quedó Era un tornado Bien grande Que estaba enfrente Nosotros Y luego este El bebesario Le dije Vámonos Vamos a correr Y el bebesario Se quedaba aganchado Como siempre Si como siempre Se queda aganchado Y este Y yo Andara el bebesario Pura Y se ganchó El pantalón Y fui Lo estiré bien recio Y el bebesario Cayó de panza Comió tierra Y todo Y lo llame Corre Corre No te pasó nada Déjame Termino de contar La historia Y luego Vino una flecha Y le cayó La cabeza Ay no es cierto No Me lo llevé corriendo Y cuando corrimos Ya desapareció el tornado Ah, pensé que yo No, tú no Este Despertaste y curiosidad Y estaba todavía A un lado tuyo Tania para Fox Saludos desde Piedras Negras Ay, Piedras Negras Ay, no Si hay un lugar en el mundo Que me gusta mucho Mucho Y que yo tengo bien bonitos recuerdos Es Piedras Negras Coahuila No, no lleve tanto Pero Piedras Negras Coahuila Es un lugar Uy, no Que tengo tan hermosos recuerdos Yo allá viví Yo cuando yo me fui de mi casa Ahí viví con mis tías Lindas Vi crecer a mis primos Desde chiquititi Y así Ay Y la gente de Piedras Negras Es bien linda Bien linda Verónica Martínez Hola tesorita Jessica Sánchez Que pegamento ocupas Para tus pestañas Ah, miren Ocupo el Uno que se llama Duo ¿Y es para qué es para qué son? Esos son Bloqueador de testosterona Es Es Duo Es Duo Es un botecito así Chiquito Pero ahorita Está todo revuelto ahí Y no lo tengo a la mano Ah, sí Aquí está Era la uñetona Pero este no es Duo Este se llama Se llama Eye Ok Sí dice Eye Este es como similar Pero sí Pega muy bien Pega muy bien Tesoritos Cuando no hay Duo Compro este Este es pegamento Para pestañas Abril Bernardino Saludos De Vaní Norma Flores Me gustan tus Tus De maquillaje Jade Jocelyn Flores Dice Saludos desde Atlanta Me encantaría conocerte Algún día Me caes muy bien Gracias hermosa Patricia Morales Ven a Chiapas ¿Sí? Yo quiero ir a Chiapas Este Pero Quiero ir en mi carro Tesoritos Necesito para gasolina A mi me encanta La gasolina Delia González Saludos hermosas Tesoritas Melo Háviles Hernández Chula ¿Cómo se llama El bloqueador hormonal Que usas? Se llama Aldactone Aldactone Este Pero vale Que como Mil Y algo Como Mil Cien Creo Mil doscientos Entonces Este Ese bloqueador Yo lo utilizo De vez en cuando No siempre Pero hay un bloqueador Que se llama Espirinolactona Espirinolactona Que vale Veinticinco pesos Es de veinticinco miligramos Igual pueden comprar Desde veinticinco pesos Y este Tomarse una pastillita En la mañana Y una en la tarde Con su pastilla De la hormona La hormona Se llama Ay no me acuerdo Cómo se llama No me acuerdo Cómo se llama No la he comprado Este Pero ahí después Busco el nombre Me acuerdo del nombre Y se los digo Yo me tomo Una en la mañana Y una en la tarde Y este Junto con Una pastilla De estas Pero Como les digo Esta El bloqueador No siempre Porque Ay no Te duelen los pechos Mire a mi Como que así Me han crecido Sin brasier Sin brasier Están grandecitos Están grandecitos Pero Este Ya me pongo el bra Y este Y que se me levanten así Y ya me hago así En la blusa Y pues se ven así Y por eso me dicen Ay de Ebony ¿Por qué estás tan chichona? Pues por qué Pues porque ando Con el brasier Bien levantado Te solito Bebé sabe Está más chichón que yo Mario Montoya Saludos De Chile Ay saludos hasta Chile Tesorito También quiero ir a Chile Aunque mi esposo Me manda la A ver Pero yo quiero ir a Chile No es cierto Ale Rodríguez Hola desde Mexicali Amiga Lúcete Yanet Scott Ven a Chihuahua Ay sí Chihuahua Ay es que tantos lugares Están hermosos José Saludos desde Los Ángeles A mí hicieron Los Ángeles No pues a Estados Unidos Ni hablamos de ir a Estados Unidos Y mis tacos gordos ¿Dónde están? Ahí está Pero cuando no ¿Son esos? Me enfriaron ¿Son esos? Te dejamos más dos Ay Luzmar Arián Fuentes Hola Bueno ahorita yo me los preparo Sola Hay guisos como quiera ¿Verdad? Sí Dice Irma Tejani Robles ¿Quién te enseñó a maquillarte hermosa? Yo sola tesorita Yo sola Porque la gente era bien mendiga a veces Uno me daban consejos bonitos Y otros me lo decían de mala forma Pero igual yo los fui tomando Y este Y me sirvieron mucho Porque miren Le eché ganas Ganas Hasta que ya quedé así Miren bien bonita Este Ah Les estaba diciendo De que había gente Que me estaba criticando De que porque yo hice un video Hablando de esta De De Pamela Chup Que dicen que este Que si yo me quiero colgar De su fama Y que no sé qué Y digo no No es cierto Le digo es que yo la Yo la A mí me gusta mucho La Pamela Chup Me cae muy bien Pero como les digo O sea obviamente Pues no sé Le he mandado un mensajito Le he escrito Y no me ha contestado La J Porque pues yo sé Que tiene un chingo De gente Entonces no me ha contestado La chica Y pues esperemos Que un día me conteste Y a ver si se arma Una colaboración Y este Y pues Nada Nomás así Pero no Yo no me quiero colgar De nada Yo no ocupo Andarme colgando De nadie La gente La gente Si no le caes bien Aunque tú grabes Con El más famoso Con el más Aunque te recomiende El más famoso El que tenga Más suscriptores Del mundo Si a la gente Si a la gente No le caes bien La gente No se va a suscribir A tus A tu canal Ni nada Y ahorita tengo 264 mil Suscriptores En mi canal De youtube Aquí ya voy a llegar A 19 mil Seguidores En mi facebook En mi facebook Esta es la página En la página Apenas voy a llegar A 10 mil Y pues así En mi tiktok Pues ya tengo Tengo 100 mil seguidores José Saludos desde Disneyland Ay saludos Abril Bernardino Desde Tecomán Colima Ay Tecomán Colima Si yo quiero Hay a poco Hay playa Playa Cielo Y mar Es lo más bello De la tierra Mía Es Tecomán Con un ambiente Lleno de alegría Todas mujeres Son hermosas Los hombres Son preciosos Y los niños Son unos desgraciados Es cierto Amor para todos Luz Vázquez Hola Luz Vázquez Hermosa Gracias Liz Goodman Tesorita Que pegamento Usas para las pestañas Eh Uso El dúo O si no Este Mira La tesorita Se llama Elle En exclusiva En exclusiva Luz Mar Arianna Fuentes Saludos desde el Estado de México Ay el Estado de México No se diga De lo más hermoso que existe Sol García Hola de Maní Saludos de Ciudad Valles ¿Dónde es Ciudad Valles Valdemar? San Luis Potosí San Luis Potosí El paraíso terrenal No hombre No mames No mames San Luis Potosí Te amo Lorena Fuentes Saludos hermosa Gracias Un saludo para todas las Para toda la comunidad LGBTIQRSTYWZYZ Que me siguen en mis diferentes redes sociales Saludos para todos los gays Los gays Los gays Los transvestis Los transexuales Las lesbianas No los quiero Ay se oye feo decirles así ¿Verdad? No Mejor salud para toda la comunidad Este Que son mis colegas Este Porque ahí se oye Como etiquetas Como si fuéramos animales O como si fuéramos Otra especie ¿Verdad? Bueno Saludos para todos Es como decir Saludos para los Oterosexuales Que estúpidos Que estúpidos Oye eso Saludos para toda la bola de chicas Y chicos que me siguen Les mando besitos Gracias a todos por seguirme Miren mi pestañón viejo Se ve bien bonito Tucu 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 Este Mis labios Se ven hermosos Mi rostro se ve espectacular Ay no es cierto Dice Rigo Rey Reyes Enseña el cucu Ay Que lindo Cucu Cucu Deposítame Y te lo enseño Mónica Parú Si vienes a Puebla Cuenta con casa Y comida Ay Gracias hermosa Si Yo voy a Cada vez que vaya a viajar Es que me da miedo decir Fíjense Me da miedo Decir que voy a viajar Porque capaz que se mete El Brian Y me deja sin nada Lupis Baez Hola tesorita Muy guapa Que estas Gracias Angie González Hola Mi amor Yo Que dice José Si andas conmigo Tienes que andar guapísima Ay Irmata Tajani Robles Deani Te ves más Pidiendo Que te manden Tesora O Mo Manches No manches Si yo se que se ve mal Andar pidiendo Yo se Pero Ay que tiene Me quiero ver mal tantito Ay no es cierto No Pero pues si la gente me quiere mandar Pues que me manden Luz Vázquez Me gustan esos Monitos de Chava Si Del Chavo Del Chavo Luz Vázquez Si Tesoritos No Ustedes saben que yo nunca ando pidiendo Ni nada Pero Es que si tengo ganas de viajar Si tengo ganas de viajar Y si Y si quisiera que alguien Alguien que fuera rico Me mandara dinero Para viajar Nada más No para comprarme cosas Ni que No me estoy muriendo de hambre Ni tampoco me hace falta ropa que vestir Porque Aunque sean trapitos usados Pero yo Ahí tengo Mientras tapen Mi cuerpecito Yo no ocupo cosas de marca Ni carísimas Yo Si pido algún día Va a ser para viajar Lili Leslie Alexis Sotelo Yo aquí sigo Mi saludo Hermosa Saludos Leslie Flor Que baile Table El bebesaurio Hoy bebesaurio Quieren que baile Table Kimu Kimu Gutiérrez Ni vas a leer Pero hola Deban Kimu Gutiérrez Como no Kimu Janet Scott Y si me acuerdo de eso Cecilia De Tus dos Mi deban Y desde Ay Leighton Texta Sabes por qué No les caíste bien Porque tú eres más guapa Y mejor cuerpo que ellas Mariel Rubio Dice Tú lo dices por lo de las pérdidas No pues de hecho Si obviamente Yo soy más guapa Que las pérdidas Obviamente Pero pues Unas tienen una cosa Y otras tienen otra Por ejemplo Pues si Hay que reconocer La verdad Yo no me menosprecio Yo si estoy más bonita Que Kimberly Estoy más bonita Que Wendy Que la otra Pero eso No quiere decir Que no podamos ser Cuatas Algún día Dice Normi Flores Eres original Y única Deban Y gracias Mariel Rubio Dice Sabes por qué No les caíste bien Porque tú eres más guapa Y mejor cuerpo que ellas Gracias A Mauri Soto Yo quiero que hagas videos De ropa sexy Ya hice muchos de esos Tesoritos En mi canal Mariel Rubio Gracias Damián Mariselita Dice Saludos Lindo día Gracias Dami Valduvin Dice Tú graba Con quien quieras De Bani Y que piensen Lo que quieran Tú vive Y sé feliz Sí miren Tesoritos Porque cuando uno Empieza a oír a la gente De que Ay no No hagas esto Ay no No grabes con aquella Ay no Este Te quieres colgar de la fama De aquella Ay que ya quieres Que si ya pediste dinero O que si ya hiciste eso Si tú no haces Lo que realmente quieres Lo que sientes Lo que expresas Como tú eres Pues nunca vas a ser feliz Porque vas a estar tratando De darle gusto A aquella A aquella Vas a decir Ay no voy a hacer esto Porque aquella me dijo Que no Ay no voy a grabar con aquella Porque aquella me dijo Que no Ay no voy a hacer esto Y te pierdes de muchas oportunidades Yo sé que En la vida vamos a tener Buenas y malas experiencias Pero este Pues Hay que correr el riesgo Porque esta vida Es de los De los que se atreven Si no lo intentas Como vas a saber Si te va a funcionar O no Entonces hay que intentar Tesoritos Y a veces A veces es bueno Dejar de escuchar a la gente Porque la gente Ay no La gente es muy así A veces Muy quien sabe como Me dan miedo Ya se sintió Un poquito más fresco Porque Bésaurio prendió El Climón Mónica Parú Dice Ven a Puebla Aquí te hospedo Y cuenta con comida Gracias Mónica Parú Vas a ver que sí Angie Betancur Saludos desde Honduras De Vanilla Ya ni me saludas Como antes Sí Angie Betancur Saluditos hermosas Tan duras David Rodríguez Ya ponle al marro Ya ponle al marro No entiendo David Rodríguez De Vanilla De Vanilla De Vanilla Martínez Tobar Que onda Tocaya Siempre te veo Saludos Pues aquí De Vanilla Suárez Andi Saludos Leslie Alexis Sotelo Desde Querétaro Hermosa Saludos Saludos Hasta Querétaro Leslie Alexis Sotelo Dariela García Tú sigue así De Vanilla Eres única Y Irrepetible Saluditos Desde Tampico Ay claro que sí Todos somos únicos Irrepetibles Todos tenemos cosas Que le pueden gustar a alguien Y que no Lo importante es sentirnos a gusto Nosotros con nosotros mismos Y que importa si a la gente No les gusta nuestra forma de ser Mucha gente me dice que A veces me da consejos De que no te juntes con fulana No grabes con fulana Porque no queremos que te hagas igual que ella No Yo por ejemplo Me acostumbré a no decir tantas malas palabras En mis videos Ni ser tan vulgar Ni ser tan corriente Más o menos Ahí como que entre sí Como que entre no Pero no tanto Entonces eso me ha hecho pues ser Diferente a las demás Pau Álvarez Qué hermosa de Vanigrecias Vale Ñuñez Qué hermosa de Vanigrecias Leslie Alexis Eres mi admiración Hermosa Y estoy feliz verte con Bebesaurio Así te ves más guapa Siempre feliz Nada de tristeza Claro Pero si yo a veces me pongo triste Y me tiro al drama bien gacho Y anda ahí cacheteando las banquetas Y que quisiera contarles a ustedes Todos mis problemas Mis angustias Mis miedos Todas mis inseguridades Pero pues ustedes ya tienen lo suyo Como para yo todavía llegar y contarles Así que yo lo único que hago es Lo sufro Eso Me pego contra la pared Me estiro los cabellos Me pego así Me hago cortadas Ay no, no es cierto Me ahorco Hasta que ya me quedo así Media moribunda Y digo ya Digo yo Ay ya pasó Ya pasó Y luego ya Vuelvo a sonreír Vuelvo a ser optimista Vuelvo a ver la vida Bonita Como siempre me gusta verla Y ya Sigo adelante con mi vida Y ya Antonio DLCG Y por qué no me saludas Nena Año siguiéndote Ay Antonio DLCG Antonio Millones de besos Gracias Dania Velasco Tesora Cuenta tu historia Con Pamela Chup Cuenta tu historia Con Pamela Pues no Todavía no tengo una historia Con Pamela Chup Apenas ando ahí en eso Tirándole el anzuelo A ver si lo muerde La jota loca esa Pásanos tu Whatsapp Dice Abril Bernardino Para compartir Cosas de maquillaje Este Lo que pasa es que Ahorita no puedo Ay ya se me acabó La pila de mi De mi celular Ahorita no puedo Pasarles mi número Porque Este Ando ocupando Bastante el celular Y es el único que tengo El otro Teléfono Se me quebró Y este Entonces no puedo Pasarles porque Cuando yo tenga que Grabar algo O hacer TikTok O algo Ya no voy a poder Porque van a llegar Un chorro de mensajes Y no puedo Alexis Garduño Cris Macías Hola tesorita Te veo desde mi trabajo Saludos hasta el trabajo De Cris Macías Saludos Cris Macías Para todos Que están ahí contigo Si estás escondida En el baño Este Asegúrate De traer rollo Para el doyano No es cierto Este Carmen Carmen Zúñiga Deban y me encanta Cuando dices Hijo de la verija Y mi colonia popular Eres genial Una guapa Hermosa Gracias Carmen Zúñiga Valdemar Ven a tu ser Que te estoy esperando Cris Macías Saluditos de León Guanajuato Leslie Alexis Sotelo Tesorita hermosa Saludos desde Querétaro Alexis Gadiño Checo Jiménez Esmeralda Carranza Alma Laván Ya me voy Nefertiti Lore Hola hermosota Saludos y bendiciones Desde la ciudad de México Yo te invito a comer Unos guaraches Muy ricos Aquí En Villa En Villita A ver si aceptas Invitaciones Es hermosa Ay claro que si Todo lo que sea de comida Yo acepto Chepino Méndez Esmeralda Carranza Que padre Están tus uñas Gracias Mónica Parú Ey En Puebla Ay gracias Pamela Jesús Ya me voy Te suelito Alexis Garduño Pamela Pamela Valdemar López Lozano Saludos Ay Valdemar Me escribió Valery Chávez Saludos hermosas Desde New York Me encanta Tu manera Hacer tus Transmisiones Gracias Valdemar López Lozano Puñetona Hijo de la grija Ahora te voy a dar con mi zapatillo viejo En la mera cabeza Tesoritos Y te voy a arrancar un pedazo de nalga Para que chide la pastuela Dice Valdemar López Dice Valdemar López Saludos Ay saludos Valdemar Jessica Sánchez A mi novio le gustan tus historias El otro día Vi un video Con él Y le gustaron tus videos Gracias Jessica Sánchez Saludame tu novio Valdemar López Ay Valdemar López Pamela Jesús Saludos de Cuats Que dice Cuatsintla 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 Dice Cuatsintla Ya me voy tus horitos Abril Dice Quien te comenten Tengo cerca de la playa Cuando sos venir Esta es mi casa Para hospedarte Con La costa Valdemar López Ya me voy tus horitos Porque ya voy a ver A Pamela Chup Dice Valery Chavez Pamela Eri Domínguez Ay Valdemar Valdemar Catalina Gelastio Denise Domínguez Moctezuma Angie Tueros Rivas Serena Suquino Dulce Oroz Saludos de Catepec Gracias hermosa Dania Velasco Esmeralda Carranza Melo Áviles Hernández Sergio Rodríguez Eri Domínguez Neftali Alexis Betty 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 Serena Serena Ileana Weimar Arimosa Gracias Bye